Hola, el día de hoy hablaremos sobre los Dejavu en Dark. Estos son los otros datos de Dark y los Dejavu. Cuando Jonas y Marta al principio de la historia están en la cueva, hablan de que Marta le escribió mensajes y nunca se los mandó y que ahora anda con Bartos. Después Marta le hace referencia a lo sucedido el verano pasado. Jonas le dice que no importa. Marta se queda pensando como pasmada y dice que tuvo un Dejavu. No sé la luz, el bosque. Jonas le dice es un error de la Matrix. Los Dejavu han sido interpretados de muchas formas. Una de ellas es como algo que ya soñamos y lo estamos viviendo. Como cuando Jonas tiene esas pesadillas, cuando ve a través del espejo a Michael o como cuando soña que está con Marta. Algunos científicos explican que es una disociación mental. Todo lo que vivimos pasa por dos procesos cerebrales. Por decirlo fácilmente, el humano tiene la memoria corta y larga. Lo que vivimos pasa primero por la memoria corta y si es importante se almacena en la memoria larga y puede ser recordado fácilmente. Y lo que no es trascendente se almacena pero no se recuerda. Un Dejavu ocurre cuando el cerebro por alguna situación se salta a esta escala, o sea que toma un atajo. No pasa por la memoria corta y lo que vivimos pasa hasta la memoria larga por un microsegundo. Esta desconexión nos hace pensar que ya lo hemos vivido. Esta situación la vive Michael el día que Jonas le dice que va al lago con sus amigos. Michael, cuando Jonas toma su impermeable amarillo, se le cae el café y todos se sorprenden. Michael dice tuve un Dejavu, aunque después le confiesa a Jonas que de pronto todos esos recuerdos han ido regresando. Además de que la enfermera Inés toda su infancia le estuvo dando somníferos, lo que le habían hecho pensar que no recordaba la realidad, que todo era como un sueño. Otro concepto se refiere a estos recuerdos que quedan almacenados en nuestra memoria y que son semejantes a lo que estamos viviendo, lo que engaña a nuestra mente y nos hace creer que ya lo hemos vivido. Como cuando un rostro te parece familiar. Tal vez alguna vez te cruzaste con una persona en el metro, en el camión o en la calle y ahora lo conoces. También se le ha dado la explicación de algunos elementos que ves en el presente, que te remiten a un recuerdo en la memoria profunda y te hacen pensar que ya lo viviste, pero solo son elementos que tu cerebro hace que relaciones el contexto en el que estás, en el presente. Y es cuando dices, esto ya lo he visto pero no me acuerdo dónde o cuándo. Como cuando Hannah ve a Michael afuera de su casa, se queda pasmada y le dice a Katarina, tuve un déjà vu. Su cerebro estaba intentando recordar en dónde había visto a ese niño. ¿No había visto a Michael antes de ese día? Muchos creen que pueden adivinar el futuro porque tienen constantemente déjà vu, pero nunca pueden decir qué es lo que sigue. También se cree que como vivimos en un eterno retorno, solamente estamos recordando lo ya vivido una y otra vez. Es decir, una cantidad infinita de acciones, pero siempre las mismas, por ejemplo, una repetición infinita de cuando Michael se suicida o una repetición infinita de cuando Ulrich golpea a Helgi. Volviendo con Jonas y Marta. Si pensamos que el mundo es una simulación, como lo dijo Jonas, y un déjà vu es un error en la Matrix, nos estaríamos refiriendo a que es un error de reprogramación de la realidad o, en otro caso, un cruce de realidades. Es decir, que se juntan dos mundos y la Matrix hace la reconexión de la realidad correspondiente. O sea, que lo que están viviendo Jonas y Marta en ese momento pudo haber cambiado de rumbo, pero regresó a la línea de tiempo que le correspondía. Ahora, si nos referimos a un cruce de mundos, en ese momento podría manifestarse la unión con el otro mundo, cambiando los papeles en esta historia, siendo que Marta podría ser la que secuestre a Mikel. En caso de que sea Mikel, podría ser la escena clave de esta historia. El Dr. Mikekaku Premio Nobel dice que puede ser un viaje interdimensional, simplemente un viaje a otras dimensiones que caminan paralelas a la nuestra. O sea, reforzando esta última idea de Marta y Jonas. Por lo que vemos, hay muchas explicaciones de lo que es un déjà vu. ¿Cuál crees tú que sea la correcta en esta serie? Dark tiene muchos elementos que nos dejan pensar. Si tienes algún comentario sobre los déjà vu de Dark o de tu vida misma, déjalo aquí anotado en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale manita arriba, sigue en mi canal y dale clic a la campanita para que te notifiquen cuando suba más videos. Bye.